Los que te han hallado pueden saltar un poquito con animación Es más o menos como un muro pito ¡Foto Cieco! Si pensas que su juez va a ser tu hombre infiel Te podré satisfacer con la gloria de su ser Perdonamos al pastor y su sueño se quemó Te exploramos su ilusión y su sueño se apagó Si no puede ser en la oscuridad te encontrará Vete a tu final, en la sombra ser te seducirá Y te nombrará hijo de Satan Y si pensas que es muy cruel Quema toda la fe Ya no podrás tener Te refiero a tus pies Perdonamos al pastor y su sueño se apagó ¡Gracias! 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 Pensás que eso es él Quema toda la fe La serma podrás tener Y el infierno a tus pies Perdonamos al pastor Esos sueños se quemó Se formó su ilusión Esos sueños se apagó Tú lo puedes ver En la oscuridad Él te encontrará Este es tu final En la sombra ser Te seducirá Él te nombrará Y vos está ahí Tú lo puedes ver En la oscuridad Él te encontrará Este es tu final En la sombra ser Te seducirá Él te nombrará Él te Haus Él te lee Él te Bowser Él te llama Tú lo puedes ver Él te ρ